Buenas a todos Callese Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo Assassin's Creed Mid-Age Vamos a Solicitar una audiencia con la tesorera Es verdad que era una mujer Estoy jugando de seguido al video de ayer O sea que No me he perdido mucho Ahora bien, por donde se entra No, Silves Por donde puedo ir Este cofre Este cofre Ojo, esta puerta se abre Ah, es la que es Una de las tantas que están bloqueadas Me puede abrir, buen hombre Me interesaría echar un vistazo, la verdad Niño A ver, a ver, a ver Por aquí La subasta, bien Yo he pillado el sitio ya Empieza la chicha Marjaban Asalamuleikum Yassas Nihao Hola Un año más estamos aquí para saciar vuestros deseos Escuchar los anhelos de vuestro corazón Y para que compréis todas las maravillas Que Dios nos ha mostrado Me complace enormemente Dar la bienvenida A todos los invitados A nuestro Dairat al Mal Anual Empezamos nuestra exclusiva y fascinante lista de artículos exóticos con una fantástica estatua procedente de la India Elaborada en marfil y tallada por los mejores artesanos Será el complemento perfecto de cualquier hogar Veo que ya tenemos a un interesado No, dos ¿Alguien da más? Una más ¿Alguien quiere pujar más que ella? No Vendida la estatua a la encantadora dama A ver si va a ser esa A continuación traemos algo único Que hablamos con ella Poseedor de una belleza etérea No Esta horquilla procede del este Fijaos en todos los detalles del dragón Ahí viene Será perfecta como artículo de colección Y mucho mejor como regalo para conquistar a una dama ¿Os parece un artículo a la altura de vuestra magnificencia, Yastihai? Ahí, la tesorera está interesada y nos honra con su presencia Ning, la tesorera Dos ¿Alguien da más? Ya son tres El número dos vuelve a tener ventaja ¿Qué me dices, número tres? ¿Cuántas ganas tenéis de conseguir este artículo, amigos? Pensad con el corazón y actúad según vuestro deseo No tengo pasta Adjudicado a aquel hombre Mi asistente entregará el objeto cuando termine la subasta Muy bien, sigamos No tenía pasta, no me sabía Gracias de nuevo por hacer que el Dairad al mal haya sido todo un éxito Espero que os vayáis con el bolsillo lleno y el corazón vacío de anhelos Basim, ¿estás tieso? Tengo que quitarle la horquilla a ese tipo Me sale más barato Tanto interés en ella, la tesorera Eso sale más barato, Basim, haber empezado por allí Además que puedo robar, pero bien Es por allí Y yo yendo para allá Y como llego yo ahí, tío Es este señor, ¿no? Ahí está Ahora a ver cómo cojo prestada la horquilla Su belleza y elaboración son normales Pero no se puede comparar con los objetos que busca la orden Tengo que hablar con él Facilito Mira En serio no me han visto, tío El robo más sencillo de la historia A ver la tesorera Hola Ah, me veis a abrir Lo siento, pero las instrucciones son claras Sin broche, no se entra ¿Sabes con quién estás hablando? Tengo que hablar con la tesorera He sido convocado Me va a decir que no No tengo broche, ¿no? Asalaamuleikum Vengo a ver a la tesorera ¿Por qué motivo? Traigo un regalo para la tesorera Si acepta verme Solo los miembros de la moneda de marfil pueden entrar Sin broche no se entra Vale ¿Y dónde encuentro yo aquí un broche? ¿Me das tú una pista? Asalaamuleikum Otra vez tú Traigo un regalo Solo los miembros Que no Vale, y no sabe nada Kong Que robado Favor de poder Nada Y el pajarillo no me ayuda, ¿no? Yo robo por si alguien lo tiene Emblema de favor De erudito Madre mía, que trasiego de gente Emblema de favor No sé dónde tengo que ir A ti solo Estoy robando a todo el mundo La verdad ¿Y quién me puede ayudar, tío? ¿Y quién me puede ayudar, tío? ¿Acaso no lo entiendes? Bingo Combate permitido Pues ya me han pillado Sí que hay peña ¿Qué manía? Quiero hacerle pavis Por ejemplo Un sindicato exclusivo para los mercaderes de la alta sociedad No sé de qué me sorprendo La cámara de las antigüedades es el refugio de la tesorera Debo hallar la forma de entrar A ver si encontramos la moneda de marfil Tiene pinta que aquí, ¿no? Tiene que ser el broche de la moneda de marfil ¿Cómo brilla? Tengo los dos objetos El guardia no tendrá más remedio que dejarme pasar Pues vámonos Oye, sencillito Tres espalazos y a correr Me gusta Ah, por ahí se podía pasar Vale, bien ¿Cómo van esos bolsillos? ¿Los hemos llenado? Eso sí, además he robado muchísimos Mira, otro más Te robo Si lo llevas a ver, robo un poco Y hubiese venido a la subasta Gracias Ah, perdón Me ha podido la impaciencia Por aquí, Sayidi Anseaba poder hablar con la tesorera Es todo un honor Es natural, Sayidi Es una mujer ocupada Así que no suele mostrarse a menudo Nunca había visto tantos tesoros en un mismo lugar Madre mía ¡Uf! O robo No sé si ir Venga, voy a ir Ah, que va a venir aquí No Y punto Ten cuidado Que parece que muerde Ni se te ocurra hablar de la tesorera Inapropiadamente Puedes entrar Pues entro Buah, las que voy a liar aquí Vaya, un nuevo rostro Me llamo Basim Y soy nuevo en Bagdad Pero no en el mundo del comercio Soy especialista en antigüedades de calidad En ese caso, serás minucioso ¿Qué me has traído, Basim? Sabes lo que te he traído No te andas con rodeos Adelante, muéstramelo Adelante, muéstramelo Fantástico ¿Habías visto algo semejante en tu vida? ¿Es tan perfecta? ¿Tan delicada? No Pero me sorprende que tú tampoco Siento cierta inclinación por ellas Cuando era niña, mis hermanas y yo nos hacíamos peinados Con palillos adornados con piedras Me gustaba imaginar que eran piedras preciosas No teníamos nada Pero nos parecía que lo teníamos todo Hay muchos motivos por los que la gente viene a verme En busca de consejo, un atisbo de poder Y principalmente para ganarse mi favor ¿A qué has venido tú, Basim? Yo también soy coleccionista y varias personas me han hablado de ti De tu extravagancia y tu buen gusto Quisiera saber... ¿Y también te dijeron que tenía suerte? Odio esa palabra La primera vez que llegué a Bagdad, como muchos, vine en busca de una mejor vida Ahora tengo prácticamente a todo Oriente controlado Me aferré con fuerza a este lugar cuando muchos se rindieron porque preferían conservar las uñas A mí no me importa sufrir unos cuantos rasguños ni sangrar un poco Sin duda los contactos ayudan ¿Alguien debió de echarte una mano para llegar a donde estás? No importa lo que digan los demás Solo te tienes a ti mismo A nadie más ¡Qué pajanilla! Cuando hay armonía en la familia, todo prospera ¿Familia? Esa palabra no significa nada para mí Y menos su concepto Solo tú puedes escuchar los susurros más recónditos de tu alma Y solo tú te puedes aceptar Nadie vive completamente solo Pero todos morimos solos ¿Al final? Todos estamos Completa y absolutamente solos Allí, esecenio Allí, esecenio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí a la izquierda y puerta al fondo a la izquierda ¡Bingo! ¡Quieta, parado! ¡Corre, Basim! ¡Corre! ¡Al agua! ¡Aquí hay agua, ¿no? ¡Sí! ¡Aparta, señor! Bueno, ya no creo que me pillen Pues ala, listo Ya estoy aquí, Rebeca, Rosanne Basim, ¿cómo ha ido? Hay mucho bullicio en las calles por la subasta Los rumores corren rápido Era esa mujer Ning Cuando una mujer lleva las riendas A muchos no les haría gracia Hay enojo y fascinación a partes iguales No me extraña que oculte su identidad Ahora la gente de clase alta Se lo estará haciendo encima de sus túnicas de seda Porque temen ser los siguientes La orden no se detendrá aquí Si han llegado al este No sabemos cuánto más se pueden extender ¿Lo has visto? ¿Al genio? Ya Ya no está Se ha marchado Descansa lo que puedas Aún tenemos trabajo Subidme de rango, por cierto No veo nada Calma, Basim Estoy aquí Basim Tamahal No puedo hacerlos esperar ¿Saben tus compañeros Que su cazador se convierte en presa cuando duerme? Si fuera solo mientras duermo Podría soportarlo Pero me siguió cuando huí de Ambar Ahora me acecha cuando mato a los que persigo Aquellos del palacio Los de las máscaras Cuatro han muerto por mi mano El último La cabeza de la serpiente La cabeza de la serpiente No tardará en unírseles ¿Por qué cortarle el cuello si puede soltarle la lengua? ¿Qué? ¿Por qué iba a...? El genio solo atacaba en sueños Nunca te persiguió durante el día hasta que metiste la mano en ese cofre Los enmascarados deseaban lo que había dentro El objeto que despertaste Tendrán más respuestas vivos que muertos Yo cazo a mis enemigos No comparto mesa con ellos Hice un juramento, Nihal ¿Cómo puedes cazar mientras te dan caza? Si pudieras atravesar las sombras sin pesares Servirías mejor a la luz Yo alejo mi hoja de la carne del inocente No de la orden de los antiguos Si rehúsas preguntar a tus enemigos Al menos pregunta a tus amigos lo que contenía ese cofre ¿Y por qué lo buscaban? ¡Ah! Sí puede ser, sí Yo estoy en ambas Mis compañeros me esperan en la guarida de Jarvilla Aclara tu mente, Basim Concéntrate en tu tarea Veo ahí a un miembro de los... Un tiempo después Me la he llevado, ¿no? Vaya que no Tengo esquirlas y no sé ni para qué son todavía Vale, aquí deberían dejarme en paz Vale, ya está Entiendo que con esto me puedo ir Vale, aquí Aquí Viajecito rápido Oye, quiero que me aumenten el rango, ¿no? Que somos... ¿Qué éramos ya? Iniciado aprendiz No es ni siquiera veterano Ahora lo miramos Bueno, ahora cuando mejore ya está Pof Por ahí Basim O sea que ya nos queda el último Guapa Tarán Has tardado lo tuyo ¿Me esperabas, maestra? Yo no espero a hombres Te veo cansado Nada que no arregle una aventura ¿Hay noticias? Ali piensa que es el momento de atacar el palacio Los suyún están distraídos Y la gente dividida ¿Dividida? Algunos dicen que el nuevo califa Le robó el trono a Abu Abdalá Hijo de Al-Mutawakil ¿Qué sabes de él? Poco Estaba allí en el palacio La noche en que su padre La noche en que metí la mano en el cofre Maestra ¿Sabemos algo más del objeto que contenía? ¿Por qué lo preguntas? Es una verdadera lástima Que sepamos tan poco De algo que tiene tanto valor para la orden ¿No tendríamos que intentar conocer mejor al enemigo Para derrotarlo mejor? Marjaban Basim ¿Os interrumpo? No Debemos volver a nuestra tarea Claro A Abu Abdalá Rebeca dice que has conocido a su madre, Kabiha Así es Ella podría ser quien dirige a nuestros adversarios O la poetisa Arib O el gobernador Muhammed Los tres tienen lazos con el enemigo Muhammed ibn Tahir Sus parientes gobernaban la tierra en la que está Al-Mut Su protección es lo único que nos defiende de los enemigos He cortado las piernas del enemigo, Maestra Deja que golpee mientras aún sangran los muñones Los desenmascararé Y sabré sus intenciones Basim tiene razón Debemos actuar ya Ve a la ciudad redonda Investígalos a los tres Pero no hagas nada más Ven a informarme encima de la casa del sello privado Mis mejoras Oye A ver, a ver Que lo vea Pues no Pues me lo he currado, ojo Vamos a mejorar las herramientas Eh, desbloquear, ¿no? Mejorar Puedes mejorar Esto es lo que Vale, el cuchillo más Ah, sí Dijimos que este, ¿no? El que penetraba Perfora la armadura para infligir daño normal Sí Selecciona Eso El de cargarlo Y dos cuchillitos más Y este Que aumenta el daño Los cuchillos los tengo mamadísimos Es un hecho Esto Ah, puedo dos, ¿verdad? Aumenta el alcance Aumenta la duración O sea que ya el veneno va a matar Cien por cien Vale Es todo Es todo, mi rey Hasta luego Vale A ver A abrirme esto Vaya, ¿cómo está esto, eh? Ya lo tenemos casi, casi A ver Encuentra Arip Encuentra Kabiha O encuentra Muhamma Pues venga A Arip primero Te ha tocado Supongo que es esto ¿Y qué es este bocadillito? Poetisa, político y concubina Pronto sabré cuál de ellos lleva la máscara Fulaz Mi narrador de hechos La respuesta a mis dudas ¿En qué puedo ayudarte, Basim? Me da un poco igual Venga, Arip Háblame de Arip Sus palabras eran como sagradas Para los miembros de la orden Arip es una artista y poetisa Cuyo gran talento Bla, 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 bla Eh, te ponen un poco en situación Ah, yo pensaba que iba más Más concreto A ver, mi rey Vamos a estantarla ya Los guardias te invitan pasar Lanzo un buscapiés en un lugar cercano Para provocar una pequeña explosión La verdad que no he usado Yo creo que un buscapiés Nada más que cuando lo desbloqueé Pues let's go Vamos a por la poetisa Anda que no tengo historias de Bagdad Por ahí Pero bueno Son misiones secundarias Igual que los contratos Esos Yo creo que termino la historia Y eso lo disfruto por mi cuenta Vale, hay que cruzar La muralla Por aquí A ver cuántos guardias Me van a ver No parece que muchos No se ha fastidiado Esto es La zona rica, ¿no? Tengo atalaya En todo el medio Todas estas no las he visto Me pillarán de paso Encuentra a Arif Necesito ver con tus ojos, amiga Por aquí Buen pajarillo Ojo Un secretillo Espero que esté en casa Vaya forma de bajar No me apartarás De mis invitados Esta es mi casa Pagada con mi generosidad Pagada con mi talento Para emblemas, favores y dedicatorias Puedes encontrar a Sejida Arif En el jardín Tras su recital Que tengas buen día Tienes que ser su benefactor Es un honor, Sejidi Con tu permiso Busco una audiencia privada Con la poetisa ¿Ah, sí? Sus palabras me conmueven Hasta dejarme Sin palabras Simetría del cielo Y el mar Solo quiero expresarle Mi sincera admiración Bonitas palabras Casi tan bonitas como ella E igual de falsas Ambos sabemos la máscara que lleva ¿Verdad? ¿Máscara? ¿Sajidi? Basta ya de Sajidi Sé quién eres Y por qué has venido aquí ¿Crees que no te he visto Acechando en las sombras? Ella ya no forma parte De tus enredos Los encuentros secretos Los motes ridículos Yo se lo he arrancado todo Porque he puesto guardia En su puerta Mis hombres Vigilan sus recitales Y he rasgado O devuelto Las cartas Que le enviaste ¿Devuelto? Las hallarás amontonadas En la oficina postal Quémalas Entiérralas O haz lo que te plazca Por mí Puedes ahogarte En ellas Me ha confundido Con un novillete Vale ¿Cómo pillo el enigma? ¿Motes ridículos? ¿Encuentros secretos? El benefactor Habrá pensado Que soy miembro De la orden De los antiguos Puede que las cartas De la oficina postal Me digan algo más Veamos ¿Qué máscara llevas? Poetisa Cierre Ahí, ahí, ahí Perfecto Puedes subir ¿No? Sí, sí, sí Un poquito más abajo Basin Eso es Mi rey Me lo llevo Esto es el enigma ¿Ah? Le encantan Los nombres en clave Puede que ella Tema a los ocultos Pero necesito Algo más que esto Pues vamos A la esta postal Palito ¡Fua! Esta zona En persecución Tiene que molar Otra esquirla Hora de matar Y correr ¡Hola! Protegéis muy mal A los vuestros Bueno, encima ya he llegado Pero esto me lo llevo Por aquí no Ponía rango Recomendado Asesino ¿Cómo? Vale, tampoco me quiero alesar Mucho, mucho, mucho Aquí estoy bien Diría yo Mira Qué casualidad ¿Sabes dónde estoy? La oficina postal Haré lo que hacen Los huyul Leer el correo De otros Y desvelar Conspiraciones Me lo llevo Poesía y canto Mira Ciudad Ciudad redonda Rango Rango Recomendado Asesino Ah, lo soy ya Esto representa El poder global De Basin Como culto Te ayudará a valorar Si puedes hacer frente A los enemigos De ciertos territorios O sea que ya me han dado El de asesino Pues no me lo han dicho Ah, ni esto Ostras, como mola Vamos así Voy a ir así Y el talismán Quiero ya El tocho Este No, discípulo Este Talismán De asesino Ahora molamos Ya somos como Como la teacher Está guapo Pero bueno Que pesado eres Tío Ala Ya Gracias Voy a leer el correo Ostras Un mamadísimo No te cures Vamos Cuidado que me mata Que rápido es Tío Que parry me ha hecho Me ha matado Del parry no he salido Vale Pasaré oculto A ver mi traje Está guapo A ver si me cambio El cuchillo No me gusta mucho Pero lo del emblema De la espalda y tal Mola A ver No me dejéis lejos Ah Gracias Me han guardado Aquí Justo antes Del mamadísimo Vale Y las cartas Como paso Va a estar difícil Estoy Estoy Tengo que bajarla Va que va a venir Un mamadísimo Porta bloqueada Es el ninja Mira Pero quien me ve Madre mía Madre mía Uno menos Ay que no veo Dios Hola Mientras no venga El pesado Ah Pero Vale Que sin filtrarme Yo creía que era O sea O sea Una oficina postal De entrar como pedro Por tu casa Hola Soy fulano Vale Las cartas Están más abajo Voltereta A ver Estoy hasta arriba Me da un poco igual Aquí debe de haber Correo De todos los rincones Del califato A ver si encuentro El de Arib Carta amenazante Acá ya tu canción Del pecado O lo haré yo Que encantador Sigamos Nada por aquí Está petado Carta de admirador Queridísima Arib Tu poesía Me llega a lo más hondo Eres mi oasis Exuberante Yalalkaraf Cuando la miel Ha caído De sus labios Altalab Abandona el jardín Y sigue al ratón Correspondencia Secreta De la orden Mala poesía Las dos cosas Arib Podría ser Altalab El zorro El benefactor Hablaba de un recital En el jardín Podría entregar Esta carta A Arib Y ver Donde me lleva El zorro Vale Lo tenemos Ten en cuenta Que has retrasado El pago De 15 linares Y debes No Pues nos vamos Yo creía que era entrar Hola buenos días Venía por unas cartas Parece ser que no Me llevo la zampa Vale Ojito con el mamadísimo Míralo Está ahí No le puedo Asesinar A ese caballero A ver Habilidades De concentración De estas No tengo ni una Tampoco es que lo use Demasiado Pero bueno Ya está ¿Cuántos puntos me quedan? Uno A ver como aumentan Iré al jardín Le daré la carta A Altalab Y la seguiré A donde vaya Uf Si Será mejor No llamar la atención Quítame eso Falta Te quería hurtar Perdón Te he visto ahí Tan bien colocado Sabía yo Que tenías un rubí Muy bien Así Guardia Guardia Está aquí Por aquí Y ablandaré Tu tormenta Arra como el desierto Seas océano Desierto Cobra O paloma Tus formas De humores Tendré Por mí Hola ¿Nos conocemos? Ven No seas tímido Casi nunca muerdo Y jamás dejo marcas Parece que no hay intimidad Ante el ojo público ¿De dónde has sacado esa carta? ¿Quién te metió en esto? Actúo en la sombra Para servir a la luz He conocido hombres Que servían a la luz Su resplandor Parece dejarlos ciegos ¿Son tus señores Tan obtusos e ineptos? Te lo advertí Hijo de perra Ven, Nariv Aquí no daremos pie A las malas lenguas Es tu lengua La que nunca descansa Por más que suplique Tu silencio Desdeñas el consejo De quien te levantó Y sin el cual Seguiría sin ser nada Yo me levanté A mí misma Yo me creé Yo he escrito mi nombre En la historia Tú estás expulsado De mis páginas Vete ¿Cómo voy a dejarte con lobos como este? Eres una mujer sola Eres una mujer sola Indefensa Las palabras me bastan Como arma Pues veamos Qué defensa te ofrecen Lleváosla La Seijida debe acudir A cierto lugar Y tú se lo estás impidiendo Parece que las palabras Traen escudos Tendremos que hacer esto rápido Facilito ¿Te estás cagando ya? Pues si ni te mueves Venga Una menos Dos menos Y tres Sigue los símbolos del ratón ¿Cómo? Hola ¡Ostras! El asesino mamado Pica mucho, tío Mira que parry No vale curarse, tío Tengo que pegarle un ataque Y ya está Uno Ataca No tengo energía Uf Asqueroso Vale Emblemas del ratón ¿Qué ves? Sigue los símbolos del ratón ¿Qué ratón, chicos? ¿Veis algo? ¡Ah! Joder Vale, vale ¿Hasta dónde huirá el zorro? Vale Entendido Aquí hay otro Ahí hay otro Menos mal que la vista esta Por aquí Otro ratón pintado Aquí hay otro Ahí hay un caballo Me lo llevo en vuestra cara, ¿vale? Perdón Qué rabia me da que se vean el rojito Uno menos Dos menos Vale, a ver esto Ah, mira Otra amiguita que seguir Me estoy hartando De esta persecución Vale, por ahí Por aquí Te robo ¿Qué es esto que brilla? Ah, vale Eh, aquí había un ratón Creo Bingo Estaba bien escondido, ¿eh? Aquí hay otro Deberías llevarlo ante la audiencia del Mazalim Pero él solo piensa en mi reputación, Sara Para mantener mi éxito Debo ser agradable Discreta Teme que sea demasiado orgullosa ¿Tú? Nunca Yo escribo que el amor es salvaje y libre No sujeto a censura ni estatutos ¿No debo practicar lo que predico? La práctica lleva a la perfección Y crea enemigos Así sea Pero quiero escogerlos Cortesanos, califas, mecenas, amantes Tantos hombres han querido decidir mis enemigos y... Mis amigos Aunque bien sabe a la que escogí mal Fue muy taimado Y los poetas necesitan mecenas Hasta los grandes como Altala Bien Tengo donde elegir Bien Se avecinan malos tiempos Me irá bien He sobrevivido a seis califas Podré con... Otros seis No te preocupes, Sara Besaré los anillos que hagan falta Pero no volveré a someterme A nadie Encuentros secretos Nombres en clave Aquí no hay rastro de la orden Pero... Tiene benefactores para elegir Puede que la cabeza de la orden no sea Arid Sino un admirador suyo Vale, o sea que esta no es O sea, de aquí va Sino, hombre Vale, no lo es Voy a sumarme al cofre este Los guardias van a estar alerta Uf, ya estamos con trepar La muralla Eh, llegas No, no llegas Y si subo aquí Con un poco de suerte No quiere saltar Vale, pues nada Vale, por aquí tiene mejor pinta Ostras Ostras, Pedrín Vale, demasiado de momento Perfecto Pues nada, ese cofre ya Otra vez será A ver Pof, pof, pof Oye, pues bastantes cosas hemos hecho Venga, le toca Venga, orden alfabético Muhammad ¿Dónde estás, Muha? Muhammad Aquí al ladito Todos están en Ciudad Redonda Madre mía Y por aquí abajo una Moto gorda Voy a ir andando Lo mismo es un paseo No te creas Tengo que subirme a esa atalaya Porque vamos a estar tonteando En Ciudad Redonda Así que necesito atalayas Paso, paso Que me caso Hay muchos cofres, eh Hay que cotillearlos Ojo Robo Eh, por estas cosas merece la pena venir encima Merece la pena ir andando ¿Cuántos llevo ya, tío? Luego el derbis me dice que no tengo ni uno Es asqueroso Mira, dos de tres Será en Ciudad Redonda Puede que Fulat sepa No hace falta A ver, la atalaya se tiene que ver ya Ya la veo Muy poquito Pero se ve A ver si no me meto en una zona prohibida Porque tiene esto mala pinta No, va bien ¿Te hurto? Uy, casi Aquí la tengo Por la cuerda Por favor Vale, a ver A ver cómo subimos Paso Madre mía El de la moto Abajo No sé si la oiré Pero vamos Yo creo que está dando vueltas en círculos Puedo subir Sin hacer mucha floritura ¿No? Por aquí La cima Ahí arriba Eso es Perfecto Ya llegó, ya llegó Llegas Hombre, que si llegas Perfecto Sincronizamos Ya hacía falta Una atalaya aquí Ah, sí, me gusta Hay puntos de interés No sé qué puntos son esos Pero bueno Bueno, ya con esto Tengo esta Y de aquí 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 Es un momentito De hecho Me da curiosidad Lo de todo el medio Parece un Bueno Será el palacio del califa Imagino Encuentra a Muhammad Audiencia de Mazalín Pajarillo Ya estamos con los arqueros Aléjate ¿Qué es esto? Adivina adivinanza Se ha hecho como Desbloquear una puerta Y me han dado La audiencia del Mazalín Me está cerca Derbis me contó Que es donde el pueblo Puede acudir Cuando la justicia Se le aplica De forma injusta Qué movida Lo que ha pasado ahí Mi padre decía Para conocer el valor De un hombre Pregunta a quienes Están por debajo De él Esos jueces Conocen al gobernador Mejor que la mayoría Aquí hay cofre Hay cofre Interroga al juez Y me dejan así tan alegre Saludos Sayidi Me gustaría hacerte Unas preguntas Sobre el gobernador Muhammad Ibn Tahir No me pagan suficiente Como para responder preguntas Así que más te vale Compensármelo Porque si no Vale, toma Tengo de eso ¿Aceptarías esta muestra De agradecimiento De un humilde ciudadano? Servirá para empezar Toma Yo reparto justicia No la mancillo Coge el dinero Bueno ¿Qué puedes contarme Del gobernador? La gente le teme Y lo respeta Y él vive Para que rijan La ley y el orden ¿Eso es todo? Trabajas aquí Y Muhammad Ibn Tahir Tiene un despacho En el tribunal En el tribunal De la shurta No del mazalim Aunque aquí tiene espías Hay uno que se cuela En su oficina Mediodía Hasta luego Qué rápido Vale Hay que encontrar El emisario Esto me lo llevo Los jueces Y el sistema judicial Yo entro Leo todo Robo todo Mira Pon, pon, pon En un momentito Ese emisario Podría conducirme Al despacho Del gobernador Y a los secretos Que allí alberga Vale Venga Que circule Claro No te pierdo de vista Se me escapó Ya puedo oír La reprimenda de Rosa Espero poder limpiar Mi reputación Mañana Mira, mañana La he liado La he espantado Aposta Porque quiero cotillar La voy a liar Mucho, ¿no? Para el cofre Merecerá la pena Me van a matar Bueno, no ha hecho Mucho ruido Me vale Vale, quiero subir Un piso más Entiendo Munición al máximo Vale Está todavía Más arriba El cofre No hay escaleras O algo Hola, bebé Aquí es donde estuve Ya Uy, el del pajarillo Fue el gran bote Y fuera este Ah, vale Ahí hay puerta Sí, pero no voy a poder Abrirla Seguro ¡Hala! Lógico Cuidado Que hay uno por ahí Vale No hay recoveco Ni leches, ¿no? Por aquí no Desde luego Por aquí no No tiene pinta ¿Y cómo entro yo aquí? No sirves El cofre está aquí Bien bonito Vale ¿Cómo puedo romper Esto si no hay nada abierto Ah, mira, 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 mira Esta se rompe Se rompió Esto si Atuendo de oculto Gracias Alá, ábreme la puerta Será de asesino normal Lucho, ¿no? Y ahora bajo aquí Y no ha pasado nada A ver mi traje Es traje o atuendo 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 de oculto El medidor de concentración se llena un 5% adicional al ejecutar Bueno, de oculto Ah, bueno, claro Pero tengo yo puesto El traje No es de mi gusto la pechera Parece un poquillo el de Bayek, ¿no? Bueno, yo me pongo el mío Y este le tengo que mejorar Que ya podemos mejorarle Y este también Está muy guapo Pero va No lo dejamos así Lo vamos a dejar ya, chicos Aquí Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Y si es para el próximo De Assassin's Creed Mirage Un saludo